Y lo que vamos a hacer este sábado y domingo es una movida cultural donde van a tocar distintas bandas, artistas, solistas y van a ver algunas otras actividades también culturales. ¿Con qué público pensás contar? Con todo el público van a ver distintos géneros, ya sea rock, folclore, tango, hip hop, ópera. Dentro de la jornada de los dos días van a ver artistas de distintos gustos musicales, para decirlo de alguna manera. Y la idea es que asista a la familia, va a haber también un servicio de cantina, no vendemos alcohol, la idea es que venga toda la familia, que puedan traer su reposera, que puedan compartir. Así que bueno, es destinado a todo el público. ¿Día, horario y el lugar? Los días, bueno, sábado y domingo, este próximo sábado y domingo, a partir de las 14 horas, se va a extender durante toda la tarde, hasta las 22. El lugar es en Estudio Mucuca, Irigoyen y Juan B. Justo, acá enfrente a la plaza, bien al centro, cerquita, para aquellos que anden en la plaza dando vueltas y bueno, por ahí se quieran sumar a, bueno, apreciar a los artistas locales, que bueno, que estamos muy contentos con la asistencia de artistas locales que van a ver y bueno, la idea es que se sorprendan y que puedan valorar el nivel artístico que tenemos en Río Colorado. Gracias. 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 Gracias.